Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Yofiel y te dice señales del despertar de conciencia. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío tu existencia no es solamente la de un cuerpo físico. Tu naturaleza y tu esencia es la combinación de un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Tu existencia es una expresión del poder de creación divino. Es una expresión del amor sagrado e incondicional de la fuente de creación y provisión infinitas. Tu esencia es por tanto el amor. El amor es tu causa y tu fin. El amor es el que nutre tu alma y sostiene tu vida. Amado mío. Como consecuencia de tu naturaleza espiritual tienes una conexión especial con todos los seres espirituales. Has de recordar que los ángeles y arcángeles son también creaciones divinas pero no contamos con un cuerpo físico sino solamente con un cuerpo espiritual. Tu naturaleza espiritual es la que te permite conectar con nosotros. Es la que compartes con todos los seres de luz y la que te permite entrar en conexión con los seres que habitan planos superiores. Fuiste bendecido con numerosos dones. No obstante irás descubriendo el alcance de los mismos a medida que tu conciencia se despierta y se expande. Debes tener siempre muy presente que lo que no conoces es en realidad aquello que no recuerdas. Tu alma es portadora de toda la sabiduría divina, de todos los códigos de información del universo. No obstante ese conocimiento es tan elevado que abarca información sobre planos superiores y distintos al que habita tu cuerpo físico. Por lo tanto cuando tu alma encarnó en el cuerpo físico que ocupas en este momento debió olvidar esa información pero esa información no desapareció, no se fue a ningún lugar. Esa información simplemente se codificó y se encriptó de forma que es ilegible al entendimiento humano. Pero sí es al entendimiento espiritual. El despertar de conciencia es pues un camino de descodificación, de desciframiento y de recuerdo. El despertar de conciencia es un camino de vuelta a tu esencia, amado mío. El despertar de conciencia despierta y activa en ti todos los poderes y dones con los que fuiste bendecido. Por lo tanto gracias a un nivel elevado de conciencia puedes desarrollar y emplear de manera perfecta el poder de atracción y manifestación. El poder de sanación y el poder de creación. Eres una criatura divina que atraviesa en este momento una experiencia humana con el fin de desarrollarte espiritualmente. El gran reto y el gran logro de todo este proceso es conectar nuevamente con tu fuente de creación. El verdadero propósito de esta experiencia es despertar la conciencia gracias al empleo de tu sabiduría y gracias a las lecciones que vas atesorando por medio de tus experiencias. Debes saber que el despertar de conciencia se compone de los elementos fundamentales. Por una parte se encuentra el despertar de conciencia a nivel individual. Este es el despertar que se produce en cada ser humano como individuo y por otra parte se encuentra el despertar de conciencia a nivel colectivo y este es el despertar que se producirá en toda la humanidad como conjunto y como grupo único. Fueron muchas las fuerzas que trataron de alejar a la humanidad de su despertar. Principalmente fueron los propios seres humanos quienes dominados por el ego construyeron una sociedad que les alejaba de la unidad. Construyeron una sociedad que se empeña una y otra vez en dividir, en enfrentar y de hacer que los seres humanos se miren unos a otros como enemigos en lugar de como hermanos. Afortunadamente son muchas las almas que han despertado y las que están despertando. En la tierra habitan muchos guerreros de luz que se mantienen perfectamente desconectados con lo sagrado que habita en ellos. De este modo, apoyado también por los ángeles, arcángeles y todos los seres de luz, la humanidad está encaminada hacia una nueva era. La humanidad se dirige en un viaje de no retorno hacia un nuevo ciclo en el que habrán de caer las construcciones de oscuridad. El orden mundial que ostenta el planeta tierra en este momento está por cambiar de manera drástica. Este es el motivo por el que desde hace meses las conciencias despiertas y las que están despertando están teniendo la sensación de que se avecina un gran cambio. A través de su ser pueden percibir las nuevas oleadas de energía que se dirigen al planeta con el fin de restablecer el equilibrio que los propios seres humanos hicieron caer. Se avecina un gran cambio que calará hondo en la humanidad. No se trata de algo banal ni superficial, se trata de un cambio y un orden sin precedentes, pero que es completamente necesario para el mantenimiento del orden divino. Probablemente hayas experimentado algunas cosas que en realidad son señales de que tu conciencia ha despertado o está despertando. El despertar de conciencia individual es completa y absolutamente necesario para el despertar colectivo, porque las conciencias despiertas se mantienen en perfecta conexión con su yo superior y desde esa posición son una fuente de inspiración para las almas dormidas. Su luz brillará tan fuerte que contribuirá al despertar de otras almas. Para ello no tienen más que brillar, no tienen más que seguir conectados con su ser y cumplir con su misión divina, con su propósito de vida. El despertar de conciencia es un renacer en todos los planos y en todos los ámbitos. Lo cierto es que tener una conciencia despierta no sólo te ayuda con el desarrollo de tu espíritu, sino que es en realidad relevante para tu desarrollo personal en la tierra. Gracias al despertar de conciencia tu mente y tu pensamiento quedarán completamente iluminados y podrás dejar atrás los prejuicios, los malos hábitos, los miedos e inseguridades. Has de saber que trabajando esos aspectos de tu vida también contribuyes de manera favorable al despertar de tu conciencia. Por lo tanto algo que puedes hacer en el mundo físico es trabajar en tu desarrollo personal, amado mío, pues todo lo que sucede a nivel físico tiene también un eco a nivel espiritual. Cada ser humano tiene un despertar de conciencia diferente al otro. Cada despertar es distinto porque cada ser humano es único e irrepetible. Todas y cada una de las creaciones divinas forma parte del todo y cada uno es una pieza única e irreemplazable e irrepetible. Hay seres humanos que experimentan un despertar de conciencia paulatino. Es algo que se va dando poco a poco hasta alcanzar el completo despertar. Hay otros seres humanos que tienen un despertar de conciencia de manera abrupta. Puede ocurrirles tras superar una experiencia traumática o tras estar a punto de perder la vida. Puede incluso ocurrir el despertar de conciencia de manera repentina al recibir una señal de los seres de luz o a raíz de un acontecimiento que marca sus vidas. Tal vez tú, amado mío, tengas muy claro cuál ha sido tu caso o tal vez no tengas ni idea. Lo que sí es seguro es que no es casualidad que estés escuchando y recibiendo este mensaje porque, como sabes, nada es casualidad. A continuación, te voy a exponer algunas de las señales que indican que tu conciencia ha despertado o está en el proceso. De este modo podrás estar atento a las señales que se produzcan en ti para identificarlas correctamente. También habrás de reflexionar un poco sobre tu estado de conciencia actual y posiblemente te des cuenta de que algo ha despertado de tu letargo. La primera señal es la que tu conciencia, la primera señal es de que tu conciencia ha despertado o está despertando, es la curiosidad y la reflexión. Posiblemente hayas notado que de un tiempo a esta parte has desarrollado una gran curiosidad sobre lo que ocurre más allá de lo que puedes ver y tocar. Tu alma te dice que hay algo más y que has de estar atento. Esto te ha hecho desarrollar una gran curiosidad por todo lo que tenga que ver con el desarrollo espiritual y con la búsqueda de la verdad. Ya no te conformas con los que otro te digan, ahora has de averiguarlo siempre por tus propios medios. Otra señal importante del despertar de conciencia es la conexión contigo mismo. Posiblemente estés notando que antes dejabas tu felicidad en manos de otras personas, que tratabas de sentirte feliz a través de otros o gracias a lo que otros pudieran darte. Sin embargo la conciencia despierta te lleva a ver que todo está dentro de ti porque te hace consciente de que eres portador de toda la información del universo. También es un gran indicativo del despertar de conciencia el cómo te relacionas con la naturaleza. Tal vez estás notando que eres capaz de ver a Dios en la naturaleza, que puedes conectar con lo divino gracias a la observación de lo natural y encuentras ahí la belleza y el amor de Dios. Otra importante señal de despertar de conciencia es la sensación de libertad. Gracias a la conciencia despierta dejas de verte como una víctima y pasas a verte como un responsable. De este modo te sientes libre. Te sientes libre porque comprendes que la libertad no es algo que los demás tengan que darte sino que es algo que te corresponde por derecho divino. De este modo aprendes a identificar correctamente cuáles son tus prioridades, cuál es tu propósito de vida y a qué has venido aquí, amado mío. Comprendes que la vida no es necesariamente sufrimiento y que puedes aprender mucho sin sufrir y sin pasarlo mal. Comprendes que tienes un karma que transmutar y que mientras más abierto tienes tu corazón y tu mente, menos sufrimiento llevarás a tu vida. Otra importante señal es que hayas tomado conciencia de que es importante cuidar de ti mismo. Estás comenzando a darte cuidados físicos, mentales y espirituales y eso es muy importante. También es un gran indicativo del despertar de conciencia una alta intuición. Posiblemente hayas notado que desde que algo cambió en ti tu intuición está completamente agudizada. A veces ves venir las cosas antes de que ocurra y este es señal de una gran conexión con tu ángel y de una conciencia despierta. Comprende, amado mío, que el despertar de conciencia es también un elemento necesario para la transmutación del karma del que eres portador. A nivel colectivo la humanidad también porta un karma y necesita alcanzar el despertar de conciencia colectivo para transmutarlo, amado mío. Afortunadamente las almas despiertas están funcionando como un motor de luz y de inspiración para este gran cambio que resultaba tan necesario. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Yofiel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, cuando confías en tu padre eterno, en la fuente de toda creación, todo funciona. En alianza con Dios y con los seres de luz, todo se desarrolla de manera perfecta. A veces la impaciencia puede ser un obstáculo para la fe, pero en esos momentos has de acudir a tu ángel guardián para que te entregue las fuerzas y coraje que te faltan. Mensaje del arcángel Gabriel. Cuando actúas desde el amor se pone de manifiesto tu verdadera naturaleza. No caigas en las provocaciones de quienes quieren sacar lo peor de ti. Mantén prendida y viva la llama del amor incondicional en ti. Mantente alineado con el universo, con todo lo bueno. Desde la unidad con el todo, los seres de luz que te acompañan y te inspiran para guiar tus actos de manera correcta. Mensaje del arcángel Miguel. Cuando te mantienes alineado con tus deseos, estos se manifiestan en tu vida. Comprende que tus deseos están estrechamente relacionados con tu misión divina y con tu propósito de vida. Por lo tanto no has de ignorarlos, sino que has de escucharlo y prestarles mucha atención. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto del arcángel Rafael para el equilibrio emocional. Mi mente se encuentra en un absoluto estado de calma. Nada me altera ni me saca de mi centro. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante nueve días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 9292. Doy gracias por todas las bendiciones que llegan a mi vida por los caminos milagrosos de Dios. Todos se mantienen en perfecto orden divino. Bien voz alta. Yo soy bendecido. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Cuando miras al cielo estrellado y posas tu mirada en las estrellas, posiblemente sientes una conexión especial. Es algo que sabes, es algo de lo que eres consciente, aunque nunca nadie te lo haya explicado nunca. Sabes que estás conectado con esa luz que se emite desde lo más lejano del universo. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que todo está perfectamente interconectado en el universo. Tal vez tu conciencia humana no te permite saberlo todo, pero tu conciencia espiritual tiene la certeza de esa conexión y se siente acogida y bendecida en esa unión con lo divino. Que tengas la certeza de que existe una concordancia divina en toda la creación. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Yo soy apoyado en todo aspecto de mi vida. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos capítulo 1 versículo 20. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es tu yo superior. Te habla y has de prestar atención a aquello que te quiere decir. Tu yo superior te envía señales para que comprendas que necesitas desintoxicarte de la negatividad que has recibido de otras personas. Es necesario que desde hoy tomes la determinación de dedicar unos momentos a solas para ti mismo a lo largo del día. Trata de encontrar la manera que más sea agradable para ti y de conectar con la fuente creadora. Concéntrate en tu unión con lo divino para desintoxicarte de aquello que no te hace bien. Presta atención a las cosas buenas que tienes en tu vida, te dice tu ángel. Si conectas con la gratitud y con la bendición, te alinearás de manera perfecta para recibir bendiciones a lo largo de los próximos días. Si lo piensas bien, tienes muchas cosas por las que sentirte agradecido. Tienes motivos para sentirte bendecido y si conectas con esos motivos atraerás aún más bendiciones a tu vida. Te han propuesto un plan en tu círculo de amistades, te dice tu ángel. Se trata de algo que nunca habías hecho y no estás del todo seguro. Comprende que no tienes que hacer cosas que no desees solamente por agradar a los demás. Eres valioso tal y como eres. No necesitas hacer grandes esfuerzos para que los demás te acepten. Comprende que quien te quiere de verdad te quiere tal y como eres y no necesitas que cambies nada de ti mismo. Presta atención a las cosas en las que estás gastando tu dinero, te dice tu ángel. Tal vez no seas consciente de que estás gastando una cantidad importante en algo que no necesitas y que no te aporta nada bueno. Es importante que emplees tu dinero en las cosas que necesitas y las que te hacen bien, porque el dinero es también una energía y has de emplearla de manera correcta para traerla nuevamente hacia ti, con cosas que te funcionen y que contribuyan a tu bienestar. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre tu imaginación y creatividad. Gracias a estas influencias hoy podrás ver las cosas de una forma mucho más elevada y trascendental de lo que las veías hasta ahora mismo. Aprovecha estas influencias para encontrar respuestas, para dejar que tu imaginación vuele y desarrolles nuevos proyectos, nuevos sueños y nuevas cosas que llegarán a tu vida para hacerte feliz. También te dice tu ángel que las energías pesadas y densas que se estaban rodeando esta semana a tu alrededor las dejarás atrás poco a poco y se irán disipando y darán lugar a energías más ligeras y frescas. En un poco espacio de tiempo vas a tener una gran oportunidad de superar las dificultades que atraviesas en este momento. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi conciencia se nutre de la sabiduría divina. Mi conciencia se nutre de la sabiduría divina. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Yofiel, te hago como cada día una pregunta y hoy la pregunta es muy importante y viene de la mano del arcángel Yofiel y te dice ¿Y tú? ¿Has sentido alguna de las señales del despertar de conciencia? Cuéntamelas. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana. Amén.